Hola, hola, mamis de Montpetit, ¿cómo están? El día de hoy les queremos dar un recorrido por nuestra tienda, por nuestras instalaciones y aprovechar para responder algunas preguntas que normalmente nos hacen de dónde estamos, cómo llevamos cosas, cuál es la dinámica, cómo genero cita, qué y qué aceptamos, etc. Entonces, este en vivo va a tratar de esto, no se despeguen. Primero que nada les voy a recordar dónde estamos. Estamos justo enfrente de Telcel, aquí sobre camelinas, camelinas, sí. Y bueno, pues les cuento, nosotros lo que hacemos es que les ayudamos a vender los artículos de sus pequeños con que estén en buen estado y limpios, los vamos a aceptar. Les voy a dar el recorrido y les voy a ir explicando qué es Montpetit Bebé por si no nos conoces. ¿Ok? Pues miren, primero que nada, Montpetit Bebé es una empresa moreliana. Nosotros ayudamos a que los bebés, a que, perdón, a vender las cosas de los pequeñitos. Aceptamos de todo referente al bebé, con que esté en buen estado y limpio. La idea es de que ustedes recuperen de manera rápida y segura el dinero de sus artículos. Ya ven, bueno, la verdad es que lo utilizan muy, muy, muy poquito tiempo. Entonces, la verdad, nosotros somos una excelente opción. Contamos ya con siete años de experiencia en este giro. Y bueno, hemos dividido aquí en tienda esta parte de seminuevo en la parte de abajo. Todo, todo lo seminuevo está aquí abajito. Aquí acabamos de pasar el área como de Carreolas. Nos vamos a lo que es Juguetito. Ahorita que se viene ya casi la temporada de Juguete, tenemos por acá, de este lado, las Carreolas, un poquito más de Carreolas. Y, bueno, prácticamente aquí está el equipo Montpetit. Saluden, chicas. Bueno, ahorita ellas están acomodando todas las cosas que nos van llegando. Diario estamos recibiendo artículos. Es importante mencionar, mamis. Miren, aquí está el otra parte de Montpetit. Toda el área lo que es electrónica, autoasientos, cunitas de viaje. Por aquí vienen. Aquí están las cunitas de viaje. Un poquito lo que es fulares, canguritos, periqueras de este lado. Aquí están artículos útiles, andaderas, las andaderas y los gimnasios. Bueno, y realmente, ¿qué es lo que...? Bueno, toda esta parte es semi-nueva, mamis. Toda, toda esta parte de aquí abajo. Y la parte de atrás, ahí, todo lo que se ve en la parte de atrás y de arriba, que ahorita vamos a subir. Toda esta parte es nueva. También otra, bueno, aquí están los carritos montables que ya nos empiezan a llegar para la temporada de diciembre y enero. Unos carritos de control remoto. El juguetito que nos va también a empezar a llegar ahora en estos próximos días. Todo el juguetito que vamos a tener para esta temporada. Todo lo de alimentación por acá. Y otra de las cosas semi-nuevas que también tenemos es el, en la parte de abajo, atrás, es el Closet Montpetit. Chequen. Aquí está la parte de niños con zapatitos. Otra que es ropita de niña. ¿Sale? También aceptamos lo que es la ropita y los zapatos, mamis. En este caso, bueno, es de temporada. Ya lo que es el friecito debe de estar en perfectísimo estado. De esas veces que nada más le pones una vez la ropita. No debe venir ni manchada, ni rota, ni nada, la ropita. Y es importante, mamis, si nos quieren traer cosas, de hacer una cita para poderlas atender lo mejor posible. Y también a nosotras que nos permitan, a todo el equipo, de subir y de hacer toda la logística que hacemos. Por ejemplo, aquí mi compañera está arreglando una carriolita que nos acaba de llegar. Y por allá mi otra compañera ya está empezando a tomar las fotos. Entonces, bueno, vámonos en la parte de arriba. Tenemos un segundo piso que acá arriba sí lo hemos seleccionado, lo hemos dividido completamente a lo que es nuevo. Toda esta parte de cunitas, cunas de madera, carriolitas. Todo esto es la parte nueva, por si también les interesa hacer un cambio. Nosotros, aparte de ayudarles a vender todo lo que ya no va necesitando su pequeño, también podemos hacer un cambio. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna cosa que ya no ocupan de una primera etapa, pueden traerla y se lo podemos cambiar por algo que necesite ya para su nueva etapa del pequeño. Porque, bueno, realmente van creciendo muy, muy rápido y van necesitando otras cositas. ¿Sale? Esa es la primera cosa de cambio. Y si no, también puede pasar, por ejemplo, ahorita que tengo estas dos bañeritas aquí. Si tuvieron niño y ahora van a tener su segundo hijo, su tercer hijo y qué quieren, pues ahora es niña, nos pueden traer su bañerita azul y se las podemos cambiar por una rosa, ya sea en nuevo o en seminuevo. Y ya nada más se hace la diferencia en dado caso si existiera. ¿Sale? Voy a hacer mucho hincapié de hacer una cita, mamis. Ayúdenos, porfa. Mucho hacer su cita, ya sea por WhatsApp, por Facebook o por Instagram. Tenemos estas redes para que ustedes, bueno, ahora sí que atenderlas lo mejor posible, mamis, y poder alcanzar a acomodar todo, todo lo que nos va llegando. Aquí en nuevo tenemos las andaderas, lo que son los autoasientos y, bueno, las cunitas, las cunas camas, que son hermosas para los pequeñitos. Y una excelente inversión, por ahí tenemos otro modelito. Y, bueno, ahorita estamos poniendo en orden aquí tienda también. Como muchos saben, acabamos de hacer una remodelación. Y, bueno, aquí vamos a hacer un cuartito. Por aquí ya nos trajeron algunos muebles que vamos a exhibir. Y, bueno, está nuestra cunita con los colchoncitos. Y también en la parte de atrás lo que son los muebles. Acá más modelos T. Entonces, toda la parte de abajo, mamis, toda la parte de abajo, es seminuevo. En la parte de atrás es nuevo. La ropita es seminueva. Y toda la parte de arriba es nueva. Recuerden también, tenemos garantía aquí en tienda. Tenemos el sistema de cambio y de venta, de consignación. Y estamos ubicados en Avenida Camelina, 750, justo en frente de Telcel. Trabajamos todos los días, de lunes a viernes. Estamos de 9 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido. Y fines de semana estamos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Para agendar citas, si quieren traer cosas con que estén en perfecto estado y limpio, pueden traerlas generando una cita por nuestras redes sociales. Y, bueno, aquí en físico es como se van a establecer las cosas. Bueno, qué hay que se queda. Primera, pues, todo se acepta con que esté en excelente estado. El precio se fija en mutuo acuerdo. Más o menos ustedes cuánto es lo que esperan. Pero también nosotros, en base a la experiencia, cuánto es lo que se pudiera ir su artículo. Y recuerden que también tenemos un sistema de cambio en donde pueden hacer un cambio o un trueque con algún artículo que vaya necesitando su pequeño. Y ya nada más se da la diferencia. Así de sencillo. Tenemos 7 años de experiencia ya aquí en Morelia, una empresa moreliana. Y, bueno, si tienen alguna duda de algún artículo, no duden en mandarnos un mensajito o hablarnos o visitarnos. Estamos aquí con mucho gusto para atenderlas, todo el equipo de Montpetit y yo, y poderlas asesorar para que se lleven el artículo que realmente necesitan. Nos vemos en una próxima. Me dio mucho gusto saludarlas. Gracias.